Mi amor, mi amor, ¿tú sabes lo que me acaba de pasar? ¿Qué pasó? Un muchacho me agarró las nalgas. No, no, espérate. Un hombre te faltó el respeto a ti y te agarró las nalgas. Sí. Espérate, ¿cómo que fue que te agarró? ¿Él te hizo así? No, me hizo así, así. ¿Así, así? No, 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 déjame, déjame, déjame ver. ¿Él te hizo así? Sí, así me hizo así. Así, no, 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 no. ¿Él no sabe quién soy yo? Sí, sí, y él dijo que tú no tenías huevos de ir a reclamar y que él me iba a llevar con él. Que yo no tenga los huevos, yo le voy a enseñar a él los huevos que tengo yo. ¿Dónde está el tigre? Él está ahí, ahí de ese lado. Vamos para allá, vámonos. Ay, ahora sí, ahora sí, mejor. Enséñame, ¿cuándo te va a llevar? Espera. ¿Ese? ¿El ninja que está allá? Ese que está ahí, es el cual que me agarró las nalgas y me hizo así. ¿Ese es el tigre? Ay. Ajá, y aquí yo tengo quien me defienda, mira. Sí, ya verás, mi novio te va a partir en dos. ¿Amor? ¿Amor? ¿Baby? Ajá, y entonces no que me iba a defender. Mi amor, tú estás loca, estás tipo un ninja. No, 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 no. Mejor. Yo mejor me voy a ir aquí. Ay, mi amor, espérame. Nadie se me va a...